El IBEX 35 ha cerrado con una ligera caída del 0,09% este lunes, pese a las buenas noticias que llegan en torno a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, convirtiéndose de esta forma en el único gran índice europeo en cerrar en rojo en esta sesión. Dentro del selectivo han destacado las subidas de Celnex con un 4%, Melia con un 3% y Mediaset con un 2,7% esta última después de haber mejorado su recomendación por parte de JP Morgan, VSE y Barclays en una subida de recomendación que ha impulsado también a su principal rival del sector en el mercado continuo a 3,5% que ha subido un 5%. En el otro extremo del selectivo ha destacado la gran caída de IAG, la aerolínea ha caído un 4,7% al cierre después de tener que emitir una aclaración en la que informaba que su flujo de caja libre será menor en este 2019 que en 2018 después de una confusión que se produjo el jueves pasado durante la presentación de resultados de la compañía. Le siguieron como valores más bajistas técnicas reunidas y Merlin Properties con caídas de en torno al 1%. En el plano geopolítico la actualidad viene marcada por el optimismo como decíamos, en torno a los avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y es que según publican los medios estadounidenses el acuerdo podría estar muy próximo y podría afirmarse el próximo 27 de marzo cuando tenga lugar el encuentro entre Trump y Xi Jinping. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamania.com